Un esqueleto sentado en un banquito es mi máquina en penitencia. Huele a mil mujeres rotas. Y la sepulto en el cráneo del tiempo. No sé cuántas niñez ya viví. Muchas, supongo. Aún atravieso la última. Porque al parirme, mis huesos me eligieron. Hay odio en ellos, hacia mí. Mis cuerpos, estos mamelucos terribles. Mi niñez actual es un banquito. Temo a la luna, temo a las palabras. Temo a la vida y al amor. Y llevo a doquines bien vacíos en lugar de pupilas.